... La última edición del Festival de Microfino de Verano de este año 2024. Vamos a conseguir que la energía de Nogueira de Ramuín, de Luintra, arranque este último capítulo del Festival de Microfino de Verano de 2024. Yo siempre soy más de ciudad. Mis padres son todo lo contrario. Siempre llevaban mucho de pequeño en que... ¿Y yo estoy leyendo? Y no voy y me dice que no como en el árbol de la ciencia. ¿Y por qué no puedo comer? ¿Alguien a goler sin un acento? He leído. ¿Estás cumpliendo bien? Y ahí, al final de mi viaje. ¿Qué es lo que hubiese tenido en su cabeza el que dirán? Porque hubiera seguido con su gran carrera como una de las... Otras también nos alimentan. Es podría lluir una mica más, pero... ¿qué hi farem? En 1979, monté el primer bar... O sea, ¿qué haría más, qué haría más que hacer? Pero si atrás aún podemos, uno, otro... O sea, no tengo otra. ¿Y nada más que el mangá? O sea, no tengo las cosas que nos acompañan. ¿Qué haría más que el alma? O sea, no es el que haría más que el alma. O sea, el que haría más que el alma. pegando por abajo María Fernanda